Frey, un LED. ¡Una bulla pa' pelado, hombre! ¿Ya no tiene LED en tu casa? No. Frey, él no tiene LED. Ahí está. Concéntrate, Frey. Dale, agarra el bloco. Espérate, concentrado, porque esto lo tienes que hacer con tiempo, ¿verdad? Sí, esto es un máximo de 15 segundos. Ok, Saúl, tienes 15 segundos. Y... ¡Tiempo! Uno. Concentrado. 15 segundos. Once. Vamos, concentrado. Nueve. Nueve. Siete. ¡Una bulla! Ludwig, es que tú desconcentras. ¿Yo qué hice? Ven a verte en la televisión, Saúl. ¡No asustas! ¡Haya la vida! Faltaban dos nada más. Dos nada más. ¡Haya la vida! Mira. ¿Qué? ¡Fabuloso! ¡Es un pro! Lo hizo súper bien. ¿Tú habías jugado con Blower alguna vez? No. ¡Haya la vida! Siguiente participante, venga para acá. Esta sí tiene que tener experiencia porque miren el pelo que tiene. No parece, pero date vuelta, mira. No, claro. ¿Alguna vez te has hecho un Blower, verdad? Eh, no. ¿Nunca te has hecho un Blower? No. ¡Ay! ¿En serio? Sí. Pretty. Estás estudiando y tocando. No se dedica eso de los Blower y eso. Preparada, ¿cuál es tu nombre? Fátima. Fátima, ¿tú qué tocas? Xilófono. ¡Ay, a la vida! ¿Cuál es el xilófono? Oh, ese es el que está aquí como una marimba. Sí, es una marimba. También se llama xilófono, pero xilófono creo que es diferente. Coge para que sepas. O sea, es como una lira grande. No. ¿Como una lira yeye? No. ¿No? Es un xilófono y una marimba. No es lo mismo. Marimba es xilófono. No, no es lira. No, no es verdad. No es. No es. O sea, tú no tocas, que si te dicen que tú tocas a lira. No, me ofende. Exacto. ¿Para que sepas? Está bien, porque uno tiene que aprender y no puede estar diciendo cosas por ahí que no son. Gracias, me parece. Vamos a darle al Blower, güey. ¡Tiempo! Ella lo tiene hace rato ahí. Oye, marimba, 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 o xilófono, xilófono, marimba, marimba, o xilófono, lo que no le puede decir nunca es que ya toca a lira. ¡Porque no le digas que ya toca a lira! ¡Excelente! ¡Se llevó un led! ¡Un led de 32 pulgadas! ¿Se lo llevó? ¿Tú tenías led ya? Sí. Sí, pero ¿tienes más? ¿Tienes otro? Es que era mi hermano y no me lo dejó usar. ¡Eso! ¡Para tu cuarto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué emoción! Oye, y no eres lira, ¿ah? Nunca, nunca. No, jamás. ¡Manda un saludo para Chorrera! Un saludo para toda la gente de Chorrera, especialmente para todos de la Moisés Castillo. ¡Eso! Muy bien. Siguiente participante, gracias. Venga pa' acá, compadre. Siguiente. Ustedes, ¿cuál es su nombre? Osvaldo. Ahí está, Osvaldo. A ver, prepárese, agarra el lower. Ajá. Y ya tenemos un ganador. Se fue un led de 32 pulgadas. Sí, viene otro. Nada más y nada menos. Espérate, que este muchacho tiene que concentrarse. Ahí está, ya la tiene. ¡A mi señal! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok. Aquí va... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es que él no se hace blower, él no sabe de eso. ¡Exacto! Siguiente. Siguiente. ¿Tú cómo te llamas? ¡Joseph! 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 ¿Joseph preparado, Joseph? Sí. Dale, pues. ¡Tiempo! Pero no, espera. No, no. Va a darle otra oportunidad que no había arrancado. Sí, sí, sí. Póngame el tiempo en 15. A ver, ahí está. ¡Tiempo! ¡Concéntrate, Joseph! Lleva a uno, lleva a dos, no sé, Joseph. ¡Concentrado! Él va súper bien. ¡Ahhh! ¡No! ¡Oye! ¡Mira esta sección nueva que me llegó! ¿Cuál? Ellas pueden ser chicas atones. ¡Mira! Mira qué lindas. ¿Qué son ustedes? ¡Banderolas! ¡Banderolas! ¿Cómo es eso? No sé. Ahora hacemos un show algo con Banderolas. ¿Te parece? Ok. ¿Cuál es tu nombre? Amy. En serio, ahora me hacen algo para que la gente vea cómo son las Banderolas. Vamos, Amy, tú te haces blower, ¿ah? Digo, uh, uh, cada rato. Dale, pues. Ahí está. Amy, Amy, Amy. ¡Tiempo! A ver, a ver. Aquí va Amy. Este es el juego favorito de todos. Oye, ella sí tiene experiencia. ¡Ay! ¡Va volando! ¡Ay! Iba a millón. Oye, mira la María Laura, parece de Banderolas. Mira. Parece batuteras, sí, Banderolas. ¿Cómo se dice? Las batuteras son, digo, los que manejan batutas son batuteras. ¿Pregunta a ver? ¿Cómo se les llama? ¿Banderoleras? ¿Son Banderoleras o Banderolas? ¿Cómo se les dice? Banderolas. Digo, mamá, ¿cómo fuiste cuando le fuiste a decir a tu mamá? Ay, mamá, quiero ser Banderolera. Banderola. Banderola. Banderola así nomás. Ah, qué bonito. Hay que aprender. Venga. Venga, venga para acá. Lista, preparada. Tiempo. Qué bien que a los jóvenes les interese esto. Claro que sí. Son actividades extracurriculares que siempre suman. O sea, yo toqué eso en la escuela y cuando yo iba a saber que iba a tener que venir un programa de televisión a pasar pena tocándolo una vez de nuevo. Porque pasé mi penón en antes, pero bueno. Sí. Siguiente participante. Esta es la mini banderolera. La más chiquitita. ¿Cómo te llamas tú? Fanny. Fanny. Qué bonito nombre. Venga, Fanny. Ubíquese de inmediato a mi señal. Tienes 15 segundos, ¿ok? Ya se fue uno. Tú eres el próximo. Tiempo. Ahí va. Oye, va volando Fanny. Ay. Fanny. Ay, a la vida. Ven acá. La última. La última participante. Oye, no te lleves mi juego todavía. ¿Qué? Falta una más. Me estaba quitando el juego, Fren. Es que él quería ver a las chicas en acción. Tú quieres ver a las pelas haciendo banderoleces. Venga, para acá. Tú eres la última porque yo quiero que ellas hagan de qué. Oba. ¿Cómo se llama lo que ustedes hacen? Banderolear. Él está todavía enredado. No le digan nada. Venga, para acá. A ver. Las bandoleras. No son bandoleras ustedes, ¿ah? Tiempo. Porque bandolera es otra cosa. Ahí va. Oye, está concentrada ella. Es pura concentración. Sí, mira. No, es la cara de concentración. Ay. Oye, madre de Dios. Va por la mitad. Parece que sí. Parece que sí. No más. Vamos. No puedo creerlo. Quítame esto. Rápido, oye. I can't believe it. Oye. Es el mejor juego del mundo. Es el mejor. ¿Verdad que sí, ah? Oye, chicas de la bandeloreada vida. Hagan una bandeloles. A ver, vamos a ver. Viene la bandelola. Viene la bandelola. Viene. Viene, baby. Para que la gente sea, se meta aquí al curso a ser bandelor. Banderola. Tú lo 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 engras. Y se desahe. Llevo la luna. Tu cara, nena. No te falta más. Una guitarra que haga rin, rin. No lo que hagas. ¿Dónde? Lo papare ¿Y por qué creeré? No, 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 no Lo papare Y suena pa Para, para, pa, pa Para, para, pa, pa Lo papare Para, para, pa, pa Para Lo papare